Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tengo un par de Funkos, una pareja de Funkos bastante curiosa. En esta ocasión estaría Bone Jungles, un personaje muy peculiar de esta película de Tim Burton, El Cadáver de la Novia. En su versión exclusiva de la Funkoshop, la versión rara, que es la Chase, que vendría a ser actualmente un Grial porque está costando más de... Creo, creo, me cuesta entre 200 dólares y 150 dólares, lo cual ya es caro y poco usual de que se muestre en videos. Así que esta vendría a ser la segunda parte de los Funkos del Cadáver de la Novia y también el segundo video final. Hasta ahora Funko no ha sacado más moldes de esta película. Así que sin más, vamos a empezar con el video de hoy y espero que les guste. Y arrancamos con el video de hoy, amigos. Vamos a empezar con este video de un Grial, un Funko bastante difícil de conseguir. Es un Funko muy, muy, pero muy raro. Es exclusivo de la Funkoshop. Y lo curioso es que aquí aparece como Skeleton, pero según lo que he estado viendo, el nombre real de este personaje es Mr. Bone Jungles, que vendría a ser como huesos chirriantes o sonido de huesos, algo con esa terminología. Y con este dato curioso de este personaje, vamos a empezar con el video de hoy. Es un Funko que recién me llegó hace poco. Si quieren seguir viendo o saber más del contenido que aparece en el canal, sobre cuándo me llegan los Funkos, en qué tiempo me llegan los Funkos, me pueden seguir por Instagram. Ahí estoy un poco más activo día a día de las diferentes cosas que hago y diferentes Funkos que llegan. Y también como un spoiler de los videos que voy a subir, porque ahí grabo historias, los Funkos que van a salir en el canal, como líneas. Así que también me pueden seguir por ahí, porque ahí me mantengo un poco más activo. Así que sin más, vamos a empezar con más costumbre en el canal de izquierda o derecha y vamos a ver cómo es este Funko, que se ve sencillo, pero tiene lo suyo. Ha subido mucho de precio, me ha sorprendido mucho de ver lo de la Funkoshop. Así que vamos a empezar. Y este vendría a ser el Funko exclusivo de la Funkoshop de Skeleton. Acá tenemos Funko Pop, Tim Burton, Kurt Brave, Funko Pop 988 exclusivo de la Funkoshop y aquí le llaman Skeleton. Como dije, he estado buscando y el nombre del personaje es Mr. Bonjangles. Creo que le han puesto Skeleton. Un nombre bastante simple, porque incluso a un Funko de My Chemical Romance también le ponen Skeleton. Y a diferentes Funkos le han puesto solamente Skeleton cuando no son sus nombres originales, se podrían decir. Este vendría a ser el sticker Funkoshop Limit Edition. Este vendría a ser el segundo lado, al igual que los Funkos anteriores. Se mantiene con el mismo fondo y el Funko está aquí. Se ve bastante simple, ¿no? Y la parte de atrás se mantiene igual. Ya le hemos hecho video a estos dos personajes con la versión exclusiva de Hot Topic en Diamond de Emily, que lo pueden ver ya en el canal. Y este vendría a ser el otro lado. Tenemos el nombre en vertical, Skeleton, el Funko Pop 988. Y el quinto lado vendría a ser este. Así se ve. Así que vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo es por dentro. Está nuevecito. Ajá. Y viene con un expositor. Vamos a ponerlo en la base para que se vea mejor. El Funko viene con cuatro sellitos de seguridad y también con un expositor. Bastante curioso. Bastante simple. Este es el expositor. Ojalá que no se caiga, así como el Funko de Emily. Porque el Funko de Emily al expositor está por gusto. Porque sí se cae. Ya vamos a ponerle. Y ojalá se resulte bien. Bueno, este vendría a ser el Funko. Está bastante curioso porque tiene muchos detalles. Tiene el sombrero característico y la mandíbula para un lado. Para el lado derecho. Como es costumbre en el personaje. La parte más interesante donde aparece Bond Jungles. Es cuando hacen la presentación de Emily en la película. Hay un musical donde cuentan la historia de ella. Y qué loco, ¿no? El movimiento que le han puesto en la boca. Porque tiene un montón de detalles. Los ojos. Todos los huesos. Se ve un poco sencillo a la vista. Pero tiene, bueno, como que detalles en todos los huesos. Miren la columna. Y más que eso es lo que representa el personaje en sí. Porque es un personaje bastante interesante. Ya que aparece en los intermedios importantes. Como que vendría a ser en la presentación de Emily. Y también en la parte final cuando muere el asesino de Emily. Así que sin más. Vamos a poner. Oye, voy a buscar una escena interesante para este video. Vamos a ponerlo en la base giratoria. Para que lo puedan ver con más detalle. Acá está Bond Jungles. Mr. Bond Jungles. Y vaya que historia, señores. Un trágico relato de amor. Pasión. Y dramática muerte. Esto se pondrá bueno. Música maestro. Ajá. Y esta vendría a ser la versión Chase. Tiene el sticker Glow in the Dark. Chase. La caja vendría a ser absolutamente igual. Se mantiene todo igualito. Funko Pop. En 988. Kors Braid. Calaver de la novia. Y aquí está el Funko, ¿no? Funko Glow in the Dark. Chase. Igual también de Funko Shop. Keleto. Y todos los lados deben ser iguales. Sin ninguna variación. Todo está igualito. Solamente va a variar el sticker. Y que brilla en la oscuridad. Y solo por eso es que es un grial. Y lo curioso es que va a brillar bastante. Ya lo he prendido fuera de la caja. Y sí, brilla un montón. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a hacer la comparativa. Que vamos a abrir. Se supone que debería de brillar un montón. Porque siempre los Funkos que vengan. Que brillan de color verde. Son los que brillan más. Esta de acá vendría a ser la versión Glove Chase. Y viene igual. Con cuatro o seis de seguridad. Y con un expositor. Y aquí el dato curioso. Aquí los creadores han inspirado en el movimiento que le dieron. En Bill Robinson. Que si lo... Voy a poner una imagen. Aquí al costado. ¿Y quién es este personaje? Al parecer es un bailarín especializado en Clack, Play, Clack. Que vendría a ser como un tap, un baile estadounidense. Y si comparan con la representación del Funko. Bueno, y del personaje en sí. Tiene mucha similitud. En el tema del baile con el tema del sombrero. Porque son igualitos. Así que es una inspiración de Bill Robinson. Y aquí está. Luego lo demás tendría a ser igual. No hay ninguna variación. Como pueden ver. Solo le han puesto Chase. Imagino por lo que brilla. Solo eso. Porque no hay ninguna variación. La misma mueca. La misma postura. Todo es igual. Y lo que va a cambiar es el color. Si se dan cuenta. Este es un poco más color hueso. Y acá tiene un color verdoso. Y es de lo que va a brillar. Imagino que va a brillar todo. Porque todo está cambiando de color. Y sí. Y te lo vamos a poner a girar. Y a enseñar cómo es que brilla. Y demás. Y la intensidad. Pero en comparativa. Vendrían a ser lo mismo. Así que. Ya queda en elección de ustedes. Cuál de los dos Funkos comprar. Porque la diferencia entre uno y otro. Es muy caro. El glow chase. Cuesta. Creo que dos veces más. Lo que tendría a costar el regular. Así que. Vamos a ponerlo. Ahorita. En la base giratoria. Normal. Y luego vamos a enseñarlo. Cuando lo desapagas. Para que vean el glow. Para ver si brilla mucho. O brilla poco. Y decidan si vale la pena comprarlo. O no comprarlo. Aquí está. Bone Jungles. Ahora vamos a poner en glow. Y aquí está. Bone Jungles. Como les dije. Brilla bastante. Los Funkos de color verde. Brillan mucho. Hay un Vegeta. Powering Up. Que ya le he hecho video también. Que tiene el poder. De color azul. Ese Funko también brilla mucho. Y al parecer los Funkos que brillan de colores. Como no sé. Rojo. Azul. Verde. Tienen una característica de brillar más. Solo en algunos. Porque también hay un Tanjiro. De Vox Launch. Que no brilla nada. O sea. Brilla muy mal. Al menos los Funkos de Chalice. Los exclusivos de Chalice. O los directamente de Funko Shop. Son los que brillan más. En Walmart. Los Funkos de Walmart también brillan bastante. Y en algunas excepciones. En Vox Launch brillan muy poco. Los Funkos. En PX igual. Así que cada tienda exclusiva. Que hace Funkos. Glow in the dark. Tienen un toque distinto en el glow. Pero los de Funko Shop y Chalice. Sí recomendaba de que brillan. Así que miren. Acá está. Mr. Bong Jungles. Está súper encendido. Se ve como una linterna. Hasta ahora para mí vale el precio. Ya que este Funko vendría a ser un Grial. Pero ustedes deciden. Si comprarse. Este Funko Grial. O la versión. Regular de Funko Shop. ¿No? Porque la diferencia entre uno y otro es bastante excesiva. Es muy caro. Ya que este creo que cuesta el doble. Y el otro cuesta pues muchísimo menos. Así que vamos a ponerlo en la base giratoria. Para que lo vean girando en Glow in the Dark. Y luego vamos a decir los preciosos. Está. Buen día, guys. Buen día, guys. Una historia. Qué cara llorar. De nuestra novia muerta. Algo tiempo atrás. Y bueno, amigos. Llegamos a la parte final del video. Vamos a decir el precio. El precioso. Cuánto cuesta cada uno de estos Funkos. Y me hace solamente dos. Pero a ver. Empezamos con el de aquí. Que está en su ataúd. Un ataúd improvisado de un reloj. A ver. Según Funko App. Este Funko exclusivo de la Funko Shop. Estaría costando 40 dólares. Lo cual es bastante caro. Ya para un Funko. Bueno, es un poco antiguo. Que vendría a ser al cambio aquí en Perú. 200 soles aproximadamente. Y a mí me costaron los dos. En pack. Me acuerdo en eBay. No me costaron muy caro. Creo que los dos me salieron por 400 soles. Creo que por ahí. Y contraerlo y todo. Salió algo de 450 soles. Por los dos Funkos. Y bueno. Seguimos con el Grial. ¿Cuánto está el Grial? Según Funko App. El Funko de Mr. Bonjangles. Estaría costando 185 dólares. La versión Glow Chase in the Dark. No. La versión Glow in the Dark Chase. Ya está bastante caro. Estaríamos hablando de casi mil soles. Y por ende. Estaría costando cuatro veces más. Que el Funko regular. Lo cual ya es excesivo. Así que espero que este review. Les haya servido de algo. Para que tomen una decisión. ¿Cuál de los dos Funko comprar? ¿Si la versión normal regular? ¿O la versión exclusiva Glow in the Dark? Aunque los dos son exclusivos. ¿Pero la versión que brilla? ¿O la versión que no brilla? ¿Cuál de los dos comprar? Va a depender muchísimo de ustedes. Así que sin más. Voy a estar haciendo un video resumen. Para mi cuenta de TikTok. Porque también me pueden seguir en TikTok. Estoy subiendo contenido. De los Funkos que ven por acá. Y también ese mismo video. Se va a subir en las diferentes cuentas. Como en Instagram. En Reels. Ahora acá también en YouTube. En Shorts. Y también me pueden seguir por esas redes sociales. Así que nos vemos en un siguiente video. Con este video de acá. Quedaría finalizado. Lo que vendría a ser. Todos los Funkos del Cadáver de la Novia. Así que voy a seguir con los Funkos de Chetos. Todos los Funkos de Chetos. De Chester Cheetah. O si no los Funkos de Intensamente. Aún no sé cuál es el orden. Pero van a salir una tanda larga de esa línea. Para terminar toda la Wave. Y luego ya volveríamos a los de Naruto. Porque han salido Funkos nuevos de Naruto. Que ya me llegaron. Y que también hay falta hacerles video. Y también hay un Funko exclusivo. Que ha salido justo hace poquito. De un dragón de cinco cabezas. De Yu-Gi-Oh. El cual también se le va a hacer video. Y también ha salido el cráneo negro. Así que van a salir muchos Funkos más. Aún no acabe el año. Y van a salir videos de líneas que ya se habían cerrado. Y que han salido actualizaciones en nuevos móviles. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!